Muy contenta de verlas a todas, también de ver a Caro y Andrés, y pues también gracias a Thais por darme esta oportunidad. Yo me acerqué a ella porque yo quería ser mentora, justo fui becaria el año pasado, y pues para mí DECIDIMA ha sido una parte muy importante de mi camino por la tecnología para cosas sociales. Y digamos que he querido dar a la comunidad de regreso un poco de lo que a mí me ha dado. Entonces, déjenme les platico un poco de todo, ¿no? Primero, ¿por qué yo? ¿Qué estoy aquí? Bueno, estoy ahorita en la Ciudad de México, por eso la diferencia de horarios y por eso estoy tomando café apenas. Yo implementé DECIDIM como directora de gobierno abierto en el gobierno de la Ciudad de México, y lo implementé pues solita, sin saber nada, sin apoyo de desarrolladores ni nada, porque acá no hay tantos rubistas y nadie quería, o sea, apenas estábamos empezando el gobierno y pues ya no había quién. Entonces, pues yo vengo de desarrollar Ruby y pues para mí fue muy sorprendente entrar a DECIDIMA porque pues sí, efectivamente es una aplicación muy distinta a cualquier aplicación de Ruby. Entonces, quizá el valor que puedo traerles es justamente cómo pasar de pensamiento normal, de aplicación normal, ya sea que vengan de Rails o que vengan de algún otro framework que tenga ese tipo de arquitectura de MBC a DECIDIMA, que es literalmente un monstruo gigante, cómo le hacen para montarlo, para desarrollarlo, etcétera, etcétera. Entonces, preparé así una presentación que nos va a ayudar un poquito a tener un intro a esta aplicación y por favor, si Caro o si Andrés me quieren interrumpir, porque voy a hablar mucho de la filosofía de la aplicación, ¿no? Entonces, ahí son ustedes más expertos, pero creí que era importante platicar de esto. Primero que sepan que es una aplicación que se está utilizando en todo el mundo. Cuando dicen que cada vez hay más trabajo de eso, lo creo, o sea, ahorita recientemente se adoptó en Japón. Acabamos de ver que hay una especie de comunidad que se llama DECIDIMA for Africa, ¿no? Y que está invirtiendo justamente en utilizar estas tecnologías participativas. Acá en México, pues, yo estoy tratando de enseñarle DECIDIMA a otras personas porque, de verdad, ayer incluso me llamó otra persona de otro estado de la república para preguntarme que cómo le hacemos para instalar DECIDIMA y tal, tal, tal. Entonces, yo creo que es una muy buena tecnología que facilita muchísimos modos de participación y que, por ende, más y más ciudades lo están adoptando, ¿no? Un poquito de las funcionalidades. Estas son las que vienen ahí, pero yo creo que la verdad lo que viene ahí, como que lo quisieron acotar o hacer un resumen porque se queda corto. O sea, la cantidad de funcionalidades que tiene es grandísima. Incluso a los dos años que lo habíamos instalado en la Ciudad de México, nosotros seguíamos descubriendo nuevas funcionalidades. Entonces, empecemos por estas, pero la verdad, la otra cosa de la que quiero hablar es del ecosistema, ¿no? Porque, pues, como desarrollador, sobre todo como implementador, ¿no? Si tú eres un gobierno o una organización e implementas esto, pues, hay otras opciones por ahí que son OpenSearch, pero yo lo primero que me fijo es que tenga una comunidad activa. ¿Por qué? Porque el software tiene un ciclo de vida también, ¿no? Este, de repente las librerías se vuelven obsoletas, el lenguaje, pues, va, no sé, el Ruby, por ejemplo, pues, acaba de ya estar en su versión 3.algo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que una librería esté viva. Y ese es el caso de Decidim, o sea, ya van en 76 releases, ya van en la versión 25.1, nada más para que les dimensionen un poco de qué tan rápido se está desarrollando. Cuando yo instalé Decidim en la Ciudad de México en enero de 2019, iban en la versión 16. Ya van en la 25. Y ahorita la versión de Ciudad de México está en 20, ¿no? Entonces, vamos 5 atrás. Eso significa que, pues, es una base del código sana, porque todo el tiempo hay gente que la está mejorando y la está actualizando y metiendo, y eso es súper bueno, ¿no? Ahí se ve que hay 115 contribuidores. Esta foto la tomé anoche. Entonces, si se fijan, el último commit fue hace 10 horas, lo cual es impresionante. Significa que de verdad se está mueve y mueve, 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 ¿no? Y, bueno, esos son los lenguajes. No sé si aquí voy a dejar espacio. Caro, Andrés, ¿algo quieren decir, platicar? No, no, bueno, eso sí que constantemente estamos recibiendo PRs y, bueno, sí, o sea, propuestas de mejoras, pues, issues. Yo creo que al final como que gran parte de lo que intentamos hacer es justamente este ecosistema, ¿no?, de empresas y personas y, bueno, entidades en general que mejoran, ¿no? Que intentamos de mejorar el software en conjunto, ¿no? Esa es una parte muy bonita que hay en el proyecto también, ¿no? Que hay otros proyectos que igual son open source, pero no se preocupan tanto por el tema de la comunidad y es más el tema del desarrollo abierto y no estar abiertos a las contribuciones, ¿no? ¿Dónde, dónde? Ah, más bien es el blue button este que me está hablando. Y, bueno, este software, y lo digo como funcionaria pública, algo que me parece muy importante es este aspecto open source. O sea, este software inició en el Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente se separó a hacer una asociación de la cual Carol y Andrés forman parte y fue, este movimiento fue muy importante porque justo es lo que permite que el software tenga vida propia, ¿no? Uno, que otras ciudades lo adopten y puedan contribuir, pero que también comienza a haber un mercado y una industria de implementadores de SIDIM, ¿no? Entonces estamos viendo que hay ya empresas en Europa sobre todo, bueno, no sé acá, pero en Europa por lo menos, que solo se dedican a implementar de SIDIM, lo cual me parece una locura. Pero obviamente se convierte en un ecosistema justamente porque tiene un, digamos, un grupo de gente y existen canales y tal, 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 donde alguien se puede meter a contribuir, ¿no? Y entonces quien lo implementa obviamente dice, esto no me gusta, esto podría ser mejor, etcétera. Y entonces ya empieza esa cadena de la contribución. A ver, denme dos. Ok, entonces quiero enseñarles así tres de SIDIM, nada más para que vean qué tan distinto se puede ver una implementación, ¿no? Cuando han instalado de SIDIM, pues seguramente ya lo han visto y pues tiene un look muy estándar y ese es el look que creó Barcelona para Barcelona, ¿no? Pero la idea es que si sabes un poquito de, o si entiendes un poquito de cómo modificarlo, vas a poder hacer con la interfaz lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este es el de Helsinki y ellos principalmente lo usan para presupuestos participativos y pues no sé, siempre todos somos súper fans del look y feel de Helsinki porque es como súper fresco y súper lindo y tal, ¿no? Pero bueno, eso ya también tiene más que ver con la ciudad, ¿no? Este es el de Barcelona, ¿no? Este es como el look estándar y ya tiene sus botoncitos arriba y tal. Este es el de Ciudad de México, ¿no? Este es el que implemente yo y pues si se fijan, vemos los tres y se ven bastante distintos, ¿no? Entonces, quiere decir que con un poco de pericia uno puede modificar las interfaces a como le dé la gana. Entonces, hablamos un poquito del software que yo creo que esta es una parte espiritual muy importante de la aplicación y es que cuando yo llegué a este software me llamó la atención que decía que tenía un contrato social. Es decir, que si tú instalabas una instancia de Decidim te adherías como de facto a ciertos principios, ¿no? Y los principios son estos que ven aquí. Este click, si lo pueden dar y les va a desglosar qué significa cada uno de estos. Pero la idea en general es que el software participativo, bueno, todo software, pero especialmente el participativo tiene implicaciones políticas. Y estando cerca de gobierno, les puedo decir que es súper cierto. O sea, se puede convertir en una herramienta peligrosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque los gobiernos o quien sea lo puede usar a lo mejor para el mal, lo puede usar para legitimizar cosas malas, o tal, tal, tal. Entonces, a pesar de que este es como un código de honor, a mí me gustó mucho como poder ver esto y decir, a ver, o sea, toda la gente que ha contribuido a este proyecto quiere que si yo lo voy a usar, porque aparte es software libre, o sea, no me están cobrando por usarlo, tengo que adherirme mínimo a estas cosas. Tienen que ver con igualdad de oportunidades para la participación, con confidencialidad de los datos de los usuarios, con el compromiso de que las decisiones que ahí se toman tengan un proceso de rendición de cuentas, ¿no? Con este compromiso de mejora continua y de colaboración. Entonces, yo creo que esto, a pesar de que es como un código de honor, yo creo que esto ha tenido un rol muy importante en que este ecosistema se construya, ¿no? Por eso creo que es una comunidad especial, porque es una comunidad que no solo es tecnológica, sino que también tiene un corazón tecnopolítico muy fuerte, ¿no? Bueno, ahí otra vez me ataco y pregunto si alguien quiere agregar algo o preguntar algo o tal. Bueno, sí, por también dejarte que puedas tragar un poquito de esa viva allí, muy cierto, ¿no? Lo que comentas, el contrato social, yo creo que es una de las diferencias más importantes que tiene de CIVIM respecto a otras plataformas de participación y es precisamente por esa naturaleza tecnopolítica, ¿no? O sea, lo que tenemos clarísimo es que la tecnología no es neutral, nunca lo ha sido, y tiene implicaciones políticas prácticamente desde su inicio, ¿no? Cuando a veces explicamos el proyecto, ponemos el ejemplo de la máquina de Turing, de las implicaciones políticas, ¿no? Que tuvo el poder descifrar la tecnología que usaban los nazis en su momento para comunicarse. O sea, que desde ese prisma siempre hemos pensado que no podemos disociar la capa técnica de la más política. Y, bueno, genial. Y si tenéis curiosidad, están súper bien esos dos enlaces que has puesto porque yo creo que en el Andersen sí que es verdad que Andrés ha documentado bastante, pues eso, ¿no? Esa visión, esos principios y un poco la historia del proyecto de Andrés. Sí, y eso nos lleva justamente a la segunda parte de la historia que es este enlace de About, que es un enlace al que yo he regresado múltiples veces y por eso quería que lo viéramos. Entonces, este enlace de About justamente habla un poquito sobre, a ver, este no era, de Decidim versus Rails, ¿no? A ver, espérenme. Es ahora sí que... Ah, no, no. Sí, es un poco de los principios. Los principios que son un poquito más, este... Ahora sí como que se extiende un poquito más sobre los comunes, sobre la historia en Barcelona y etcétera, etcétera. Entonces, recomiendo. A ver, entonces, platiquemos ahora sí un poquito de Decidim versus Rails. Este... Y para ello quiero llegar a esta parte de la documentación que me la topé y dije con razón, con razón batallo tanto. Pero justamente lo que te dice, y este en inglés, pero lo voy a traducir al hilo, es que si has trabajado en el pasado con Rails, te vas a dar cuenta muy rápido que Decidim no es tu típica aplicación Rails vanilla, ¿no? O sea, no es una aplicación estándar de Decidim. Y luego te cuenta la historia de que en su momento, pues el equipo que ahora es Decidim intentó utilizar Consul, que Consul es pues otra plataforma de participación que también está escrita en Rails. Y pues si llegas, este... Si llegas a lo mejor al mundo de las plataformas, pues Consul es súper fácil de instalar. Así le haces un Git clone y la corres y empiezas a correr, ¿no? Entonces, pero pues ya que la estuvieron usando, pues encontraron una serie de problemas en estas cuestiones de cómo adaptas tu instancia a tu ciudad, ¿no? Que tiene tus... O a tu país que tiene sus particularidades. Y pues cómo la... Pues cómo haces esto, ¿no? Cómo reutilizas el código, cómo lo adaptas, cómo lo modularizas, cómo lo configuras para que responda a tus necesidades específicas, ¿no? Y luego tiene aquí... O sea, me gusta porque son súper nerds. Entonces, se pusieron ahí... Hicieron ahí un Gitbook completo, que es prácticamente como un paper, así con un video y una... Aquí está Andrés, mira. Y te empiezas a explicar, pues, todos los problemas... Todos los problemas que tuvieron en adaptar una base de código existente, pues como que ya al caso de uso y por qué llegaron a la decisión de construir esta arquitectura... Esta arquitectura de CD. Por ejemplo, quise llegar a esto porque estos son ejemplos de la base del código de Consul y justamente lo que hizo esa aplicación es que, pues, ellos codearon para ellos, ¿no? Y significa, pues, que algunas cosas están carcodeadas y tal y tal. Y la idea de CD era hacer algo que no solo pudiera ser utilizado por Barcelona, o sea, que cualquier entidad, público-privada, quien sea, pudiera agarrar y ya estuviera, digamos, lista para customizarla y extenderla y tal. O sea, aquí hay algunos ejemplos en la base del código de partes que están carcodeadas, ¿no? Y ellos llegan a la conclusión de que, por ejemplo, este es un ejemplo de la curva de adopción, ¿no? Entonces, al principio, pues, Vanilla Rails puede ser como muy fácil de adoptar, pero ya una base de código como la de Decidim, a la larga, o sea, una organización ya grande que tenga necesidades específicas, pues, sí, al principio la curva de adopción va a ser muy dura, pero, digamos, a los seis meses, yo creo que ya vas a empezar a agarrarle la onda y a poder modificarla y customizarla a como tú quieras. ¿Alguien que quiera interrumpirme de esto? Porque yo solo lo he leído, no pase por ello. Sí, no, no, muy bien explicado, vale, yo esto, pues, bueno, siempre lo que decíamos en este tiempo es que, pues, al final es un trade-off, ¿no? O sea, claro, una arquitectura es como más fácil, ¿no? De entender, de modificar y de trabajar, pero eso al final, a la larga, también tiene sus inconvenientes, ¿no? Sobre todo los que habíamos detectado eran estos, ¿no? De todo el tema de la adaptación y después todo el tema de lo que son las actualizaciones, ¿no? O sea, una vez que, claro, el modelo que planteaban desde Madrid, por ejemplo, es hacer un fork, ¿no? Una bifurcación del código. Entonces, esto, pues, nosotros en un par de meses ya era bastante imposible mantener la actualización y, bueno, eso, ¿no? Un poco lo que comentaba, Tari, que es que un software que no te podés actualizar es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque vas a tener, pues, problemas de seguridad, librerías que ya no están mantenidas, así que, pues, no podés modificar tan fácil, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sí, esto es un poco lo que tenemos ahora que, bueno, funciona bastante bien, pero es más complejo, ¿no? Toda la razón. Y fíjate que eso de las actualizaciones es algo que no ves a... O sea, claro, cuando bajas la aplicación y la corres, pues, no estás pensando en las actualizaciones, ¿no? Pero como les dije, yo empecé con la versión 16, ¿no? Y ya estoy en la 20 y debería estar en la 25. El caso es que cada vez que he tenido que actualizar mi instancia de Decidim ha sido bastante painless, ¿no? O sea, indoloro, pues. O sea, literal es como Decidim, Ocrate, corro las migraciones, restarteo el servidor y pum, nada se rompió, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los fuertes, muy fuertes, que tiene la base de código. Entonces, y que es algo que no podrías hacer con una aplicación vanilla o con esta otra estructura, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa dos cosas. Primero, que la aplicación de Decidim usa esta tecnología de Rails que se llama Rails Engines, ¿no? Para la cual hay toda esta documentación, que francamente yo no me he leído toda la documentación, pero significa que los Engines son aplicaciones miniatura que le dan funcionalidad a la aplicación madre, ¿no? En este caso, la aplicación madre es Decidim Core y las aplicaciones bebés son Decidim Consultations, Decidim Propositions, etcétera, 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 ¿no? La segunda cosa es que Decidim es una gema, ¿ok? ¿Qué significa? Que justo así, este es el cambio más difícil de entender, ¿no? Tú instalas Decidim, lo instalas con una gema y corres la aplicación y lo que ves es que te instala una aplicación de Rails vacía, ¿no? Y este es a lo mejor que uno tarda mucho más tiempo en entender. A ver, ¿qué puse aquí? Dice Decidim es una gema. Una vez que instalo la gema y creo una nueva aplicación, pues Decidim me crea una aplicación de Rails vacía que hereda todas las funcionalidades de Decidim. Ahorita vamos a ver cómo. Si yo quiero modificar mi instancia de Decidim, puedo sobreescribir sobre mi instancia vacía. Si yo quiero agregarle nuevos módulos, pues tengo dos opciones. Lo hago en mi instancia vacía o lo puedo hacer sobre la base de código siguiendo la lógica de los engines, ¿no? Y la otra es que puedo contribuir a una base de código y a un ecosistema de participación. Ahora sí vamos a irnos a la línea de comandos y a ver sobre... ¿Sí ven mi línea de comandos o está muy chiquita? A ver, creo que la puedo hacer más grande. Ah, perdón. ¿Se ve? ¿Se dan honestas? ¿Se ven o no se ven? Sí. Sí, se ve. Sí, sí se ve. Ahora, la verdad es que no he visto sus perfiles. Entonces, de entrada quiero saber quiénes de ustedes sí son rubistas y quiénes no son rubistas. Bueno, yo solamente, bueno, he trabajado con JavaScript más ruby un poquito. Va, 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 va. Sin problema, ¿eh? Solo es para... Yo creo que todos podemos aprender. Solo quiero saber de dónde partimos. ¿Quién más? ¿Quién más? Geraldine, según yo, tienes la mano levantada. ¿No? Bueno, a ver. Amalia. Hola, sí. Yo también he trabajado con ruby y Rails un poco, pero hace años y, bueno, tendría que refrescar muchas cosas también. Ok. No se preocupen. Va. Entonces, partamos de un principio. Partamos de un principio que creo que es importante, ¿no? Sobre todo si vienen de JavaScript. En JavaScript las cosas son un poco distintas. Entonces, quiero que partamos de la idea del modelo vista controlador, ¿no? ¿Alguien no ubica esa idea? Se lo voy a poner aquí en el chat. Modelo guión vista guión controlador. Ok. Yo tampoco con ruby. Ok. No importa. Pero empecemos por eso. Modelo vista controlador. ¿Alguien no sabe lo que es el modelo vista controlador? Sino para darle uso a un pitch de qué significa eso. Yo lo conozco. Yo lo he trabajado con esto en JavaScript y React. Muy bien. Y veo que Amalia está escribiendo. Si no, voy a empezar a dar un pitch. Bueno, siempre viene bien un refresh. Va, estoy de acuerdo. Ok. Entonces, y no traigo una diapositiva del modelo vista controlador, pero podemos hacer una sobre la marcha, ¿por qué no? El modelo valida los objetos, la vista despliega los objetos de la página y el controlador y el controlador sirve los objetos. Ok. Sirve. Entonces, a muy grosso modo, Rails se ubica en esta forma de hacer web, ¿no? Entonces, el modelo que hace, yo defino un objeto, por ejemplo, un usuario, ¿no? Y el usuario tiene varios campos. Tiene el campo de nombre, correo electrónico, no sé, vamos a inventar en qué ciudad vive, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo se ocupa, uno, de decir qué campos hay y dos, de decir cuál es un objeto válido. Entonces, yo quiero que el campo de nombre sea obligatorio y que el campo de email cumpla un regex que tenga así como que, pues que tenga algo, arroba, algo, punto, algo, ¿no? Entonces, eso significa que si alguien trata de guardar un objeto que se llame correo 1234, el modelo me lo va a regresar, ¿no? Y no va a dejar que escriba información sucia en mi base de datos. Entonces, más o menos y el modelo hace otras cosas. Por ejemplo, el modelo dice que un usuario tiene, vamos a decir que es un estudiante y el estudiante puede inscribirse a varias clases, ¿no? Entonces, esa relación entre estudiante y varias clases, qué clase es otro modelo, asignaturas, pues, esa validación o esa lógica también el modelo se encarga de hacerlo, ¿no? La vista es sencilla, es literal mi HTML que va y pinta las cosas en la página, ¿no? Y el controlador es, digamos, el mesero, ¿no? Si pensáramos en la lógica de un restaurante, el modelo es la cocina, la vista es la mesa y el controlador va y pregunta, ¿sí, qué quieres? es, no, pues, quiero una lista de los top tres estudiantes de la clase, ¿no? Entonces, yo voy y el controlador va y hace las operaciones en la base de datos y saca los últimos tres y entonces, en lugar de entregar toda la lista de estudiantes, le entrega al HTML solo el top tres, ¿no? Eso hace el controlador. Entonces, bueno, si partimos de aquí y vemos una aplicación, vemos una aplicación Rails, a ver, es más, vemos una aplicación Rails Vanilla, cd, mía, esta es una aplicación que hice ayer y está, está vacía. Tal vez le puse un modelo, quién sabe. Entonces, en una aplicación Rails, yo tengo estos, estos, este, estos folders. La ventaja de Rails es que otras librerías me obligan a construir todo de cero, lo cual puede estar muy bien, pero Rails hace que todo sea muy rápido porque ya como que me preconstruye todo y me da folders en donde poner las cosas de manera ordenada. Entonces, en Rails los archivos principales son este, el Jamfile que es donde yo pongo mis, este, pues, mis librerías, ¿no? Entonces, creo que en, en este, en JavaScript se llama package.json, una cosa así. Entonces, si yo quiero poner una nueva librería, por ejemplo, si quiero poner game de cd, este, lo puedo hacer o si quiero poner otra librería, pues, lo hago, ¿no? Y ya, Rails tiene su propio manejador de paquetes que se llama bundle, este, y bundle se ocupa como de hacer método de instalación y genera ya como que este gemfile.log que me da una relación así como exactamente qué librería instaló. Ok. La siguiente, digamos, folder importante donde se almacenan las cosas es este de config, ¿no? En este de config yo tengo, por ejemplo, un lugar donde puedo aquí configurar mi base de datos, tengo mi application.rb donde puedo ponerle este, algunas como cosas para que se inicialice, no tengo mis rutas, que las rutas pues es otra parte del modelo vista controlador, pero digamos que son las URLs que se pueden accesar y tengo pues, ya ni sé dónde estaba loco, pues creo que era el application, pero aquí no tiene mucho, ¿no? Y luego tiene aquí otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues scripts que se van a cargar cada vez que yo inicialice mi aplicación, bueno, y el siguiente folder muy importante en una aplicación de Rails es este de app. En el app están los modelos, ¿no? Aquí yo de hecho tengo un modelito de posts, están las vistas que están, tienen los HTML, si se fijan tengo un folder de posts y tiene como que todas mis vistas de mis posts y tengo un controlador, ¿no? que el controlador pues ya trae toda la lógica de que todos los posts, ¿no? Y ¿qué va a hacer? Va a ir a hacer un query a la base de datos para jalar todos los posts y los muestra en un index. Entonces, y que para un nuevo post y que para editar un post y que para crearlo, ¿no? Bueno, estas son así como que yo creo que las piezas básicas de una aplicación de Ruby y pues normalmente pues cuando uno trabaja en Ruby se la pasan estos archivos, ¿no? Y Rails tiene pues unas formas como muy fáciles para desarrollar. Nada más voy a hacer un ejemplo aquí. Es este Rails. Vamos a generar un nuevo objeto y Rails me permite ser muy este muy flojo y generar toda esta lógica de manera como muy fácil, ¿no? Entonces, yo ya hice posts, vamos a hacer, no sé, comments, ¿no? Fue y me creó un montón de archivos, me creó una migración de la base de datos, me creó unas vistas, me creó unos javascripts, unos controladores, entonces, vamos a correr la migración. Me voy a ir a la aplicación nada más para ver qué me creó, me creó esto y si se fijan me lo creó todo, o sea, yo ya no tuve que escribir nada, ¿no? Me creó toda la lógica de crear comentarios, editarlos y tal y tal, ¿no? Y si me voy a las rutas en mi config, me creó este resources posts que esto me va a dar acceso a este perdón, me va a dar acceso a cómo veo los comentarios, voy a cambiar este post punto index por comments y voy a iniciar mi aplicación si no me equivoco tenemos una hora más, ¿verdad? Yo creo que sí, me parece que hasta las cinco y ya van a ser las cuatro aquí va, entonces nos queda perfecto tiempo para pasar de Rubia perdón de Reyes a Decidiv bueno, entonces yo ya tengo aquí mi app que literal acabo de crear mi modelo de comments ¿no? Ah, por cierto no le creé no le creé campos ese fue error mío bueno este en lugar de comment me voy a ir a posts porque posts tiene dos campos que le creé entonces post tiene dos campos así literal título y contenido ¿no? yo puedo crear el post esta es la vista de show que me muestra el objeto si se fijan en el url dice que estoy viendo el id y dos de los posts ¿no? y aquí ya tengo mi lista de posts esta es la vista index o sea me lista todos los posts ¿no? ok y de hecho aquí puedo ir y destruirlo me pregunta que si lo quiero destruir le pongo que sí este que ya existe le puedo poner editar y le digo y lo actualizo y fíjense mucho en las urls ¿no? ok entonces esto para decirles que pues uno que viene de de rails o que viene incluso de de cualquier otro framework como que está acostumbrado a esto a tener mucho control sobre lo que lo que uno está desplegando ¿no? ahora vámonos un poco a decidim ok yo aquí creé una instancia de decidim que se llama nueva ciudad ¿no? y está no está vacía porque le creé las seeds y las seeds son este digamos son scripts que me crean objetos para que mi instancia no esté vacía y yo pueda verla en todo su esplendor ¿no? entonces primero vamos a ver la base de código y vamos a minimizar todo y la vamos a comparar con la base de código de ¿dónde está mi otra base de código de la aquí está ok esta es la que estábamos jugando ahorita la que acabo de crear y esta es mi base de código de decidim un decidim vacío ¿no? entonces si compara los folders pues se ven prácticamente igual y la única diferencia es que decidim tiene pues estos dos de doc y compose que no los vamos a tocar por ahorita pero pues tengo igual un folder app uno de config no sé qué no sé qué ¿no? entonces si voy a app también se ve este también se ve igual tengo vistas modelos mailers assets ¿no? y entonces yo la primera vez que instalé decidim como que decía ah sí ya ahorita lo voy a modificar y luego no sé me metí en la carpeta modelos y como decidim tiene muchísimas cosas pues yo esperaba ver un montón de archivos aquí ¿no? el el archivo de los usuarios por ejemplo el modelo de usuarios el modelo de consultas el modelo de todo lo demás ¿no? y no encontré nada y yo decía ¿por qué? ¿cómo puede ser esto? a ver vamos a correr la aplicación ok y me la va a correr otra vez el localhost 3000 entonces voy a refrescar y ahorita va denle chancita porque aquí está cargando todo ok aquí está entonces yo lo instalo y veo esto y digo esto ya está lleno de cosas o sea tiene esta imagen tiene este botón tiene estas subsecciones aquí ya tiene procesos activos le doy clic entonces yo decía ¿de dónde sale toda esta información? o sea si yo le quiero cambiar no sé la tipografía ¿qué hago? ¿no? ahora ahorita vamos a pasar a la parte del admin pero mucha de este look se puede cambiar de manera muy básica a través del administrador por ejemplo se puede cambiar el color principal ahorita el color principal es rojo por si no por si no es super obvio todos estos rojos este es como el color destacado ¿no? y lo puedo cambiar desde el panel de administrador las fotos bueno cada proceso tiene una foto la página principal otra vez la voy a empezar la página principal también la puedo cambiar desde el panel de administrador y el panel de administrador también me deja jugar un poco con el contenido de la página esta es la imagen de la página principal y esto que tengo aquí que los procesos activos y no sé qué estos son módulos decidí en su base de código les llama células ¿no? y seguro que los issues van a estar trabajando mucho con estas células y las puedo mover así con una interfaz gráfica ¿no? esta también es una célula esta también ¿no? etc etc entonces yo veía esto y decía güey ¿cómo lo o sea ¿cómo lo cambio? porque además pues cada ciudad es muy particular sobre su imagen gráfica ¿no? porque la imagen gráfica es una forma en la que los políticos ponen su huella de esto es mío ¿no? entonces para ellos es muy importante que una aplicación tenga su imagen gráfica y probablemente esta es una de las cosas por las que más reniegan de decidir porque no les gusta la imagen gráfica estándar ¿no? pero bueno ahorita vamos a ver cómo la vamos a cambiar poquito a poco este pero ahora quiero quiero mostrarles el panel de administrador y a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo del este ya no me acuerdo si este es el paduro ¿no? es es example.org example.org y es The Seed y Mundos 3456 ¿no? sí muy seguro estas son las seeds esta es la magia de las seeds que me crea objetos este como que para que yo pueda ya meterme a explorarlo ¿no? entonces ese es un seed que crea bueno primero esta pantalla muy padre que la primera vez que unos varios se loguea te obliga a aceptar los términos y condiciones y eso se puede modificar desde el panel de administrador y esto es muy importante para hablando del código de honor ¿no? y y también para quien lo implementa ¿por qué? porque pues yo estoy poniendo mis datos ahí entonces quiero saber qué implica uno que yo ponga mis datos o sea qué van a hacer con ellos y dos pues aquí puedo poner un código de conducta o u otras cosas ¿no? que sean relevantes para cómo yo me voy a comportar dentro de la aplicación entonces y luego si los actualizo o sea si soy el admin y actualizo los los códigos de conducta la siguiente vez que mis usuarios se logueen tienen que vuelverlos a aceptar eso está súper bien bueno entonces voy a poner I agree ahorita no vamos a preguntar qué pasa si los si los este si no los acepto ¿no? y bueno esta es la pantalla todavía que ve el público y aquí pues ya me deja participar pero ahorita lo que yo les quiero enseñar es más bien cómo se ve el panel de administrador ¿ok? le voy a picar aquí al lapicito bueno ya abrieron dos ventanas y obviamente si ven que esto está lento es porque están corriendo en mi computadora local pero pues ya en ya en producción obviamente no corre así y bueno yo siempre me gusta metichear aquí qué es todo lo que está haciendo porque aquí puedes ver las consultas que hace a que hace a a la ¿cómo se dice? a la base de datos y por ejemplo si algún día se topan con un error seguro que lo ven aquí entonces yo por eso siempre me gusta tener abierta como mi mi línea de comandos porque si me topo con un error aquí me aquí va a ser muy muy explícito cuando ese error sucede y bueno ahí va ahí va déle chance ahí va ok entonces este es el panel de administrador ok y aquí quiero detenerme un poco para decirles que Decidim tiene sobre todo a lo mejor el término no es el correcto pero tiene como tres subaplicaciones ¿no? la primera es la que ve el público que es la que acabamos de ver la segunda es el panel de administrador que tiene pues digamos o sea reutiliza muchas cosas de 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 la base de código original pero 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 tiene una lógica también pues para empezar se ve totalmente distinta ¿no? esta esta sí pues no es necesario que sea como se dice modificable porque pues porque es para el administrador no necesita verse bonita necesita ser funcional ¿no? entonces por ejemplo aquí estoy viendo el el proceso en específico que estábamos viendo pero me quiero ir aquí a la página de de settings ¿no? que es que son las herramientas que tiene un administrador para para manejar el la instancia ¿no? por ejemplo estos son los términos de uso que que acabamos de aceptar eh tengo aquí la parte de eh appearance creo que por aquí va a estar el aquí están los colores por ejemplo ¿no? entonces aquí los puedo modificar eh aquí puedo subir mi logotipo ¿no? eh puedo subir un ícono que supongo que es para este el el favicon eh de hecho aquí te está dando así como que pistas ¿no? qué significa cada una de esas cosas eh y no sé aquí te da así como que eh pues eh otras otras pistas ¿no? así de que si le quieres cambiar los textos o tal lo puedes hacer desde aquí entonces digamos que un administrador cualquiera este que no sea técnico le da facilidades para modificar la las vistas de la aplicación sin necesidad de tocar el código y cuando ustedes estén modificando la aplicación pues van a tener que hacer uso de estas de estos campos ¿no? o sea si nos vamos otra vez a y perdón que voy a volver a cargar el 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 home pero si nos vamos al home este texto por ejemplo o si les dicen cambio de color de este botón o o el centrado o no sé qué pues este botón no está jarcodeado está no sé a lo mejor este texto que dice participa aparte de decir es una aplicación que funciona o tiene soporte para muchos idiomas ¿no? entonces todos los textos que ven el participa el edita el tal 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 no están jarcodeados a la aplicación en ningún lado dice que el botón dice participa más bien están referenciando a a la traducción de de este botón ¿no? entonces como que tienen que empezar a pensar en esa lógica de de que no están modificando una página estática sino una página que muchas de sus cosas las trae de una base de datos o de una o de un archivo de traducciones ¿no? ahorita vamos a ver un poquito más de eso ¿qué más? y pues bueno igual muchas de estas o sea muchos de los elementos que yo veo aquí pues igual no están jarcodeados sino que son piezas de código ¿no? que están escritas en ruby o lo que sea ¿no? y que y que jalan cosas de una base de datos o etcétera etcétera ¿no? bueno entonces prosigamos prosigamos eh aquí está la parte del del la el homepage y esta es la parte que les decía que yo mi página principal tengo una interfaz gráfica para modificarla ¿no? entonces estas son las células que les contaba eh y yo las puedo puedo jugar con ellas algunos 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 administradores por ejemplo crean nuevas células yo en la Ciudad de México creo una nueva porque pues mi instancia la necesitaba ¿no? este entonces si yo si yo empiezo a hacer algo como esto ¿no? a quitarle a quitarle células porque quiero que mi página principal se vea muy sencilla lo puedo hacer así de fácil y algunas de estas células tienen un lapicito que significa que las puedo configurar por ejemplo ahorita que estábamos viendo oh le quiero cambiar la foto porque es de Barcelona y yo soy de Tokio ¿no? voy a poner una foto de Tokio bueno es aquí está el texto el que vimos justo este ¿no? y está la foto entonces esta es una de las partes que pues no se modifican no están hardcodeadas sino que eh agarran de una base de datos ¿no? entonces cuando de hecho aquí dice welcome text ¿no? y de hecho por cierto aquí me dice inglés catalán castellano ¿no? porque lo puedo poner en los tres idiomas entonces aquí puedo poner bueno no se escribe en catalán pero podemos ponerlo en hola mundo ¿no? y aquí podemos poner el hello world entonces esto se almacena esto es un objeto de datos se almacena ya y si lo quiero modificar pues no voy a modificar este texto más bien tengo que ir y buscar welcome text ¿no? ok hasta ahí hasta ahí vamos bien todavía no pasamos a la parte de desarrollo ¿eh? pero quiero ir y preguntarles ¿cómo van viendo todo esto? cuéntenme y Ali ¿cómo tú llegaste a esto? porque yo solo tengo una pantalla muy 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 simple donde no tengo nada solo con seeds con este ejecutable de seeds sí vamos a ir esa pantalla que estás viendo y muy buena pregunta cuando les dije que deciden tenía como tres aplicaciones me refería a esta esta es la pantalla que viste ¿no? sí sí solo un usuario funcionaba que era creo de system admin no y usuario no a ver si era este ya ni me acuerdo este creo que es system arroba example punto y la contraseña siempre es la misma ok entonces cuando les digo que decidime es tres aplicaciones me refiero a estas tres literal la del último usuario la del ciudadano ¿no? la del administrador que es no sé un funcionario público o el dueño de la organización no sé y el administrador así está casi nadie la ve solamente la ve no sé el el c-sadmin ¿no? y esta esta aplicación en particular es para controlar mis instancias de decidime entonces por ejemplo si se acuerdan pues yo tengo mi instancia de decidime que por alguna razón se llama stamp jones ¿no? y está en localhost entonces es exactamente lo que estoy viendo aquí localhost y stamp jones esto es porque decidime es una aplicación que se llama multitenancy ¿qué significa multitenancy? que instalo un decidime y de ahí puedo tener varias instancias de decidime en varios en varias urls distintas por ejemplo aquí tengo localhost pero si yo tengo un dominio por ejemplo ali.com ¿no? puedo ir y crear una nueva instancia de decidime y esa nueva instancia se va a llamar hola ali ya no me acuerdo de eso para qué ah como que para como el clave de la aplicación y luego le puedo poner ali.com ¿no? este y no sé aquí le pongo un correo otro correo ok le voy a decir que solo está en inglés que es el default y me da otras opciones ¿no? por ejemplo no sé esto y otras 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 cosillas ¿no? y ya me pide wow wow esto ya se hizo más grande hace mucho la última vez que oí esto era mucho más sencillo a ver si me deja crearlo no dice que tengo que poner este can be blank achis bueno el punto es ¿me dejo crearla? no es que le tengo que poner más información y ahorita no le voy a poner más información pero la cosa es que de una sola instalación puedo crear muchos decidims ¿no? aquí es donde la complejidad se hace gigante pero bueno ojalá no tengan que hacer issues de esta parte cuando hacemos la instalación que estamos siguiendo en la documentación que nos pasó Thais llegamos a a esta parte y esto es lo que estaba preguntando Bozena que si de aquí tienes que crear una organización y luego de allí llegas a la a lo que nos enseñaste ¿no? que tenía la foto de Barcelona ¿es así o? sí es totalmente correcto de hecho ahí mi recomendación en realidad es que corran las seeds ¿no? yo esta aplicación que se llama perdón esta organización que se llama Stan Jones no la tuve que crear me la crearon las seeds entonces como que ya no me preocupé pero Bozena tiene dos opciones puede crear las seeds y ya como que olvidarse de esta parte o puede entrar y hacer una nueva organización y lo único que tiene que hacer es en host ponerle local host ¿no? ¿por qué? porque es su computadora local y así la va a poder correr y aquí tiene otras informaciones que el SFMTP o sea yo la verdad por eso prefiero crear las seeds para no tener que molestarme con esto ¿no? Andrés este que dices binrails dbseeds ya después de que has hecho toda la instalación al final de todo supongo que pones este este comando y o sea una vez que ya tienes la pantalla de acceso al system en principio eso para ejecutar las las seeds que comentará Ali es este comando de bueno puede ser binrails db 2.sip y lo que sí tarda unos minutos porque pues son muchos los contenidos los que va creando ¿no? y bueno y que también esto de que los crea ¿no? con nombres un poco aleatorios ¿no? de loremipsum y este tipo de cosas muy bien y solo otra pregunta perdón que estén preguntando tanto no para eso es esto para que pregunten bueno yo tengo un Mac y me parece que también Pau tenía un Mac y Geraldine estaba con Windows 10 ¿nos recomiendan mejor? porque en mi Mac también tengo Ubuntu que lo puedo me puedo meter al Ubuntu por un VirtualBox ¿nos recomiendan mejor utilizar Ubuntu? porque la documentación como casi toda la documentación la encontraremos en Ubuntu o no sé seguir con con el sistema Mac bueno no sé si ya lo tenés funcionando en Mac en principio Mac me preocupa menos porque es muy parecido al Ubuntu ¿no? yo hace un montón de años que no toco pero sé que pues muchos de los programadores de Cidim sí que lo usan si yo uso Ubuntu por ejemplo Alic pues también evidentemente entonces bueno no sé si si tienen soltura con Ubuntu puede ser lo mejor por una cuestión de sí que la documentación y todo esto está está hecha por Ubuntu ¿no? pues y mis dos centavos sobre esto es que es muy poca la diferencia entre Mac y Ubuntu o sea yo no la verdad si yo fuera eh es Amalia ¿verdad? o es Bocena la que está teniendo este problema Amalia 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 este no yo si yo fuera tú le haría le haría la lucha de hacer todo así como lo tienes en Mac este y luego vemos porque luego si te pones a trabajar en pues ni siquiera sé cómo funciona Ubuntu en Mac pero es más complicación para ti y yo creo que es casi casi inexistente la diferencia de hecho ahorita estaba pensando que me gustaría quizá detenerme y que ya nos pasáramos a lo mejor a resolver este a resolver las dudas en concreto que tengan para terminar su instalación ¿qué les parece eso? el silencio otorga quien calla otorga bueno para mí funciona entonces a ver este vamos a verlo ¿qué tal? voy a dar ¿quién se quiere voluntariar para enseñarnos su instalación? ¿qué tal? ¿cómo enseñar que tenemos o? sí lo que quiero es que me muestren en qué punto están de su instalación nada más para ver que todo esté funcional de su lado ¿no? ahora atención yo llegué a mostrarles cómo se instala TheSidim como si yo fuera un usuario que va a tener una instancia instalar TheSidim como desarrollador es un poco otro boleto ¿no? que son las instrucciones que creo que les mandaron entonces yo aún estoy un poco perdida ok vayamos resolviendo problemas puntuales ¿no? Geraldine te voy a dar acceso a que seas presentadora aunque no puedas hablar pero te leemos ya te di acceso y pues ¿qué te parece si nos compartes tu pantalla y vamos viendo cómo está todo y por cierto que de verdad no se preocupen si no si tuvieron problemas de instalación o sea ¡ah! ya te vemos ¡hola! yo la primera vez que instalé esto neta yo creo que sí me tardé unas 20 horas 20 horas en entender cómo se instalaba entonces de verdad no se preocupen si no lo han logrado tiene su ciencia y que bueno y que desde ya les digo de que pues eso hay problemas si ven algo de webpacker que está roto porque pero porque no lo arreglamos todavía y tal se lo digo si ven webpacker comentármelo y lo revisamos juntos a ver a ver muéstranos Geraldine ¿qué tienes por ahí? ¿qué error tienes? ah mira ya veo que estabas ahí en el jitter o en el element más bien ok ok tienes windows esto va a ser algo retador porque windows es la que menos conozco vamos a ver espero que tú le sepas a windows Andrés a ver no estás segura si usar CMR o git me imagino que te refieres a CMD pero creo que no la escucho alguien la escucha piensa que dice que va a ir a buscar unos cascos ah ok 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 entonces para windows nunca he utilizado CMD lo más cercano es el windows subsystem for linux subsystem for windows esa cosa pero vamos a ver cómo nos da yo cuando estaba usando windows em antes de usar CMD estaba usando git bash que lo hace igualmente como en linux o mac los comandos y es más fácil así porque todo esto yo creo que necesitáis buscar cuál es la palabra que hay que usar en CMD que es diferente si es correcto pues si esto esto se ve mucho más familiar a ver tienes manera de hacer un poquito más grande el texto para para poderlo ver si no capaz que yo pueda hacer más bien la pantalla completa ok ok funciona tú no te preocupes a ver lo primero que estoy viendo es justo que tienes que si tienes un path porque ahí estoy viendo que tienes un bash profile y que tienes rbm no y luego dice rbm no such file or directory ok a ver ponle which rbm con h w h i ch which espacio rb 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 de burro nv ok ok pues ahí está ahí está ok ahora donde donde tienes tu instalación de decidim en qué folder ok panel rbm ok pero llegaste a hacer la instalación de decidim o aún no veamos ok lo que está sufriendo porque no este porque no te estamos escuchando no está pues sigo sin ver bueno alcanzaste a instalar decidim no ok va no hay problema ok hagamos esto vamos a y esto va a ser un poco nuevo para mí también pero vamos a hacer la instalación de decidim desde windows y lo vamos a hacer haciendo un clone de el repositorio decidim entonces en github en github el repositorio está aquí no si quieres deja deja rbm deja rbm porque rbm funciona bien en tu computadora y más bien te pasé un link del repositorio de decidim este checa en el chat ahí está perfecto entonces ahí donde dice code que es un botón verde es homero dale ahí copy ajá y ponle git clone y esa url git clone y pégala ajá creo que es control shift v si no me equivoco ahí está a ver vamos a ver déjame ver qué error es dice ah es que es gif ahí está muy bien muy bien dale dale paste enter ahí está lo está clonando ok entonces lo que estamos haciendo es clonar absolutamente todos esos folders que ves ahí ok y se va a tardar un rato pero luego tenemos que navegar a ese folder y vamos a tener un montón de asuntos de dependencias que vamos a tener que resolver si quieres voy preguntando quién más está en un que todavía no tiene su instalación lista quién más ok yo todavía no no tengo mi instalación va ok sí porque no cuéntame nada que estaba actualizando el sistema operativo de MAC y también otras cosas que tardaron un montón pero bueno la parte que estaba buscando es el a ver que era installing postgres postgres ok entiendo ok les voy a pasar un par de links a las tres y nada más hay que asegurarnos de subir estos links entonces el primer link es la documentación de cómo instalar como para ser desarrollador y tiene las instrucciones cortas digamos asumiendo que ya todo funciona ahora les voy a pasar las instrucciones largas porque probablemente esas son las que van a necesitar ok y estas 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 vienen de una empresa que se llama Platonic que literalmente la mayor parte de su negocio es este sobre sobre instalar decidings y vienen mucho más detalladas entonces todo esto sobre cómo instalar postgres y cosas así eso viene vamos a ver voy a voy a empezar a voy a transmitir yo nada más para darles un este un tour sobre esto yo no sé si estoy compartiendo ¿no? estoy compartiendo se ve algo que dice welcome to big blue button ok listo entonces les pasé dos instrucciones vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar esto ok les pasé esta que es la simplificada que es si ya tienen postgres ruby rails etcétera pueden seguir estas y todo va a ser mucho más sencillo y si no tienen nada de eso vamos a seguir estas ok las de platonic de hecho platonic tiene un directorio principal donde te da así como que otras instrucciones ahora dice linux pero volvemos un poco a lo mismo ok mac tiene un sistema operativo basado en linux en jonix técnicamente pero es muy 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 parecido entonces muchas de estas instrucciones como van a ser muy parecidas en mac y el linux pues el git bash que tenía ahorita que tenía ahorita geraldine también le va a funcionar porque básicamente es como un linux ahí dentro de windows entonces estas instrucciones están hechas para instalar en un servidor de hecho aquí específicamente dice digital ocean entonces les voy a pedir que esta esta parte la ignoren esta parte la ignoren y empecemos aquí ok ahora esto esto va a ser distinto en linux y en mac pero entonces quiero que las que tengan o linux o el subsistema de windows para linux sigan estas instrucciones primero veo ahí que geraldine ya tenía ya tenía rbm entonces que no se ocupe de esto esto si le funciona y más bien geraldine va a tener que empezar por aquí ok va a tener que empezar a instalar postgres decidir esto esto no y más bien vámonos a dice que no funciona que parte no funciona se leo dice porque dice que desde dice que source no se reconoce como comando a ver compártemnos la pantalla que liada con los cascos no preocupes estamos leyendo igual y Amalia Amalia déjame darle una búsqueda a una solución para Mac y Bocena yo quiero preguntarte y también Pau que no ha hablado quiero preguntarles en qué punto van de la instalación yo yo tengo esta pantalla donde me pregunta para entrar con usuario y ah entonces estás en el mejor de los casos te voy a decir que que hay que ah pues más bien lo que te voy a lo que te voy a pedir es que corras las sits lo que lo que puso Andrés lo que yo he hecho este comando ayer pero no llego a esta pantalla que tú tenías a ver yo creo que eso lo vamos a resolver muy rápido qué tal si tú tú me tú me compartes pantalla solo que no tengo esta opción a ver ah de compartir ahorita te la paso Bocena ¿verdad? sí ahí voy listo ya debes de tener la opción ¿qué tal? es que se tiene que ir pero regresa Andrés también y Gérald copianos y peganos el error en el chat ok muy bien muy bien muy bien ok ahora vamos a hacer esto de admin creo que es system perdón system ajá y pole decidimum 234 tal vez no es así a ver system example ah es hasta 6 es hasta 6 perdón 4 5 6 dice source bash ok lo que quiero saber es para que te des error ah ok estás corriendo source bash está bien eh vas en el paso ok vas en el paso de rbm te puedes saltar te puedes saltar eso y ponerle type rbm y me dices que te puso mientras tú ya entraste ok ya tienes un local host ahí ahora no cierres esa ventana lo que te voy a pedir es que abras una ventana nueva tab 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 y ponle local host tab 3000 ajá dale enter ah vale ok yo pensé que pero por qué no es ah ok vale entonces tengo todo es que como que 127.0 punto cero resuelve a a la otra cosa ¿no? por eso sí vale va entonces tú ya lo tienes ahora nada más quiero ver algo puedes irte a tu a tu terminal lo que quiero saber es si la instalaste desde una gema o si clonaste el repositorio y creaste la aplicación de development si quieres para el server a ver ponle ls ponle cd punto punto espacio punto punto ajá y ponle ls ok 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 entonces aquí te va la tarea que te voy a dejar bocena si bocena ok la tarea que te voy a dejar es que sigas las instrucciones chiquitas las que solo dicen que hagas git clone estas últimas que hagas git clone cd deciding bundle install bundle exec break development app y bla ¿dónde lo tienes? ok esa ajá ese último link que puse capaz que era la que ya tenías ok entonces estas instrucciones son un poco distintas a la a lo que hiciste ¿por qué? porque vas a instalar como si fueras desarrolladora de deciding no administradora de entonces síguete esas y creo que vas a vas a hacer con git clone cd bundle estas cinco así es y y las que están abajo vas a tener que configurar una base de datos ahí le pones como tu contraseña de postgres y tal 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 este ya ¿no? y entonces lo que vas a tener es toda la biblioteca toda la librería de cd ahí muy visible y luego vas a tener la aplicación de development ¿ok? de eso vamos a ir a la siguiente clase pero pero bueno entonces si quieres ahí te dejo y ahora nos volvemos con vale gracias Geraldine ya sé más o menos qué problema tiene este vamos a ver Geraldine te pasé un un comando que se llama type rbm ¿qué te sale ese comando? ¿qué resultado te da? ¿qué resultado aún no me escuchan? ya ya te escuchamos ay Dios vale perdona me has dicho me has pasado un comando no lo veo ah type rbm los dos las dos letras ¿no? type de escribir esto a ver ¿puedo puedo compartir? sí es que no sé dónde está no me sale la opción ahora ah ahí te la doy es que creo que tú también ya estás muy encaminada ahorita te ya te hice presentadora perfecto ahora aquí aquí mira si lo lo pueden ver ¿no? sí a ver type rbm rbmbs ok mira no dice rbmbs is a function pero sí me apunta que está en algún lugar entonces vamos a hacer algo ponle ahí donde estás pwd pwd ajá enter ok estás ahí ok ahora vamos a crear un archivo que se llama punto ruby guión versión ok entonces ponle pero lo tienes que crear utiliza bim ponle bim v-i-m v-i-m v v v-i-m espacio punto ruby ruby slash guión 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 pero sin espacio o sea ruby versión ah bueno sí que lo tengo instalado pero a ver ahora ponle i así literal la letra i en tu teclado y te debe de dejar escribir empieza a escribir perfecto ok entonces ahora vamos a poner una versión de ruby que la verdad es que no sé qué versión de ruby tengas y debí haberte preguntado desde antes bueno la descargué ayer creo que es así sí en la 3 ok ok entonces quiero que le pongas eso quiero que le pongas 3.0 punto 2 así en donde en la otra ventana vale elimino entonces esta parte no te va a funcionar ándale sí eso eso ahora sí así literal escribe 3.0 punto 2 ahora veo que tienes unos textos antes sí pero aquí pero no sé no sé de qué borra borralos pero no uses el cursor ándale exacto perfecto ok ahora te voy a pedir que piquen la tecla esc escape ok y ponle dos puntos como que no veo no es que hay dos puntos lo que estoy viendo es que se van eliminando los estos no recuerdo dónde de estos caracteres sí pero entonces no estamos poniendo los dos puntos a ver esc ponle otra vez ahí está perfecto ponle ahí dónde estás ponle w q w que perdón q q q de ajá enter perfecto ok ahora lo que quiero que hagas es ponle ruby espacio guión v perfecto ok hasta ahí en este paso ya estás bien entonces lo siguiente que tienes que hacer es te voy a decir en qué punto tienes que pasar ok ves el paso número 3 de las instrucciones de platónic este exactamente decidí sí pero mejor vete a las instrucciones de platónic porque vas a tener que instalar postgres y otras cosas una pregunta el post yo tengo postgres porque bueno ya lo he utilizado en otras aplicaciones pero es el shell no o sea que está bien que tenga el este mira o tiene que ser ya interno en el comando no mira no no sé si lo tienes pero yo que tú mejor sigo las instrucciones desde cero y si ya tienes algo la línea de comando te va a decir que ya lo tienes ok entonces perdón último entonces sigo esta me perdí en esta parte sigo estas instrucciones de acá fíjate que sí son esas ahora que lo pienso sí son en postgres a partir de instalar en postgres este pero pero no si sigues vale sigues y te voy a decir a partir de cuándo vas a cambiar de instrucciones vale dame dos instalar en postgres instalar en decidim ok en realidad solo quiero que solo quiero que este que corras la línea la de sudo apt install lib q dev node js y match magic que está en el 3 ah esta vale esta ajá bueno pero no si sigue las instrucciones del número 2 y las del número 3 sigue nada más la primera vale esta la sigo las dos esta es la de esta ajá ajá y luego sigue las las últimas que puse que le puse ahí a la voy a volver a poner las vas a dejar en el chat si ah vale si en el chat la última que puse ah vale 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 decidim como desarrollador decidim ok sigue esas porque son un poquito distintas vale vale perfecto va pues ya dejo de compartir gracias de nada y si tienen dudas escríbanme yo aquí voy a estar a ver eh aún no ha dicho nada ¿qué está pasando? hola nada que estaba yo estaba recogiendo a mi hijo de la escuela pero ya lo he recogido ya estamos aquí ay ahora no te escucho no perdón perdón entonces ¿cómo va tu instalación? cuéntame a ver pues mi instalación eh ha sido lucha eh eh entonces estoy con lo de la la gem esta de de decidim bueno me daba error y tal eso lo he solucionado pero ahora cuando cuando le doy a instalar se queda se queda colgada o sea no lo instala a ver te voy a permitir compartir y ahora voy contigo Amalia porque me da un poquito más miedo el Mac este ah yo tengo Mac también ¿tú tienes Mac? ok pues vamos a aprender Mac ni modo tienes Amalia en qué punto es atascado ok bueno pues esta va a ser la hora de Mac a ver compárteme tu pantalla Pau vale compartir pantallas aquí ay no me deja no me deja compartir pantalla voy a intentarlo otra vez si no ah bueno si no puedo probar con otro que pongo Safari vale parece que me sigue dando el mismo error así que voy a probar con Safari este tipo de error te da nada más a mí no me da error lo que pasa es que se queda se queda colgado sí ahora no puedes hablar que estoy hablando se queda colgado o sea no se carga no se instala la gem la gem ah pero para compartir pantalla ¿qué tipo de error te da? no no es error no es ningún error o sea no sé no sé si sale algún error en un log o algo no no he investigado pero aquí en la llamada en la videollamada mientras comparto pantalla te copio aquí lo que me sale va vale pues entonces le doy a instalar gem install the seeding siento que ya he visto esto en algún lugar ok ok ahorita investigamos qué es eso a ver mientras Amalia cuéntanos un poquito de en qué vas tú de errores sí estoy en installing postgres pienso que ya lo tengo instalado pero bueno sí lo tengo instalado pero el comando sudo postgres psql no sé el equivalente para mac ah ok 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 no hay problema me puedes poner ese comando ahí en el chat nada más para buscarlo y mientras estoy buscando esos dos errores a Bocena y a Geraldine ustedes ya están como prácticamente ya solo tienen que seguir instrucciones ok entonces si quieren salirse de la llamada adelante si se quieren quedar también se pueden quedar solo quiero que sepan que este pues ya o sea pueden seguir las instrucciones aparte si tienen preguntas me las pueden poner en el chat y si se quieren quedar son bienvenidas no perdón te interrumpo si me retiro de porque tengo algo que hacer pero muchísimas gracias de verdad por la ayuda ya lo tengo un poco más claro y bueno cualquier cosa escribe después del chat hasta luego buenísimo hasta luego muy bien yo tengo dos preguntas si perfecto dale 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 es que muchas veces en las instrucciones de manual instalación dice que hacemos git commit y no sé qué pero nunca dice git push entonces git push no hacemos nunca ah sí sí vamos a hacer git push porque pero cuando contribuyamos o sea ya que agarremos un issue y hagamos lo que tengamos que hacer vamos a hacer push a una rama que va a ser de contribución ok vale 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 o podría hacerlo a mi github privado o mejor no sí o sea pero crea un fork o sea haz un fork a tu git privado y ahí haz todos los push que quieras y ya la siguiente clase vamos a hablar de cómo hacer push o cómo hacer pull requests ¿no? vale y otra pregunta porque en el manual también dice el exacto versión de node y de npm entonces necesita estar exacta exacta versión esta o puede ser algo más no en mi experiencia no lo que necesita es tener node ¿no? y node es muy chismoso o sea si no si no le gusta la versión que está corriendo te va a decir te va a decir no esta versión de node no es entonces pues ya nada más este ahí la aparte supongo que si eres javascriptera tendrás nvm o algún manejador de paquetes de node sí lo tengo ajá entonces quise preguntar porque hay nueva versión de node y aquí dice 16.9 entonces pero no sé si es esa o mínimo esa entonces la que tengas y córrelo y si te funciona pues ya vale gracias nombre a ti este ahora sí a ver bueno Amalia de entrada viendo tu tu comando lo que pasa es que apt es el manejador de paquetes de de linux entonces tú como como gente de mac tienes que usar homebrew has utilizado homebrew sí 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 entonces brew install postgres lib lo que vamos a hacer buscar unas vamos a buscar unas instrucciones de postgres para homebrew ok y porque postgres ya lo tengo instalado solo no sé si esto libpq guion dev si lo necesito buena pregunta este literalmente lo voy a buscar lib ecu guion dev pao no sé si tú ya hiciste la instalación de postgres y creaste la la base de datos con esto decidí map with super user create db mira creo creo amalia que si que con que hayas instalado postgres así ya no necesitas el lib pq dev vale entonces luego está el postpress psql guion c que yo estaba sin pienso que solo solo con el sudo a ver este es el comando que que había puesto que por cierto puedes compartir pantallas si gustas así hola estoy de vuelta no sé si podéis contar un poco cuál era el problema de amalia es sencillo pao lo que pasa es que apt así el último comando que puso amalia que es el sudo apt install no sé qué apt es un manejador de paquetes de linux entonces en mac en mac hay uno que se llama homebrew y básicamente es cambiar el comando a ese último que puse que es brew install postpress pero tienes que tener homebrew instalado en tu mac no sé si ya lo tienes yo o pao si yo ya lo tengo pienso que pao también ya lo tiene pao estás por ahí tienes un combo vale pues yo tengo si esa parte ya si la he pasado y he instalado el el control de versiones el r v ese sí ok yo voy por la gema que es el paso 4 ok entonces aquí ya puse perdón solo quiero confirmar que si pao tiene homebrew si tienes o no tienes yo sí tengo perfecto y perdón pao está atorada en en wicket pdf gem que está ahí como que se cuelga no no termina de baja sí exacto le voy a pasar un este un artículo porque bueno vamos a atender ese problema al último porque creo que ese es un problema como bien específico este y ahorita lo atendemos a ver amalia en qué estamos estoy compartiendo la pantalla no ah no a ver ahora sí o todavía no pienso que ahora sí no dice code permission to capture the screen needs to be granted que me tienen que dar acceso ah qué güey a ver ahí voy amalia no pero sí tienes acceso este a ver a ver si no te aparece una ventanita arriba del lado izquierdo pidiendo acceso a ver mientras lo mismo dice code 1136 que no tengo permiso a ver te voy a quitar el permiso y luego te lo voy a volver a dar a ver ya a ver intento otra vez lo mismo qué raro no sé si me salgo y vuelvo a entrar tal vez sí porque sí de plano yo sí te veo aquí como déjame salgo y ahora vuelvo a entrar va y mientras Pau estoy buscando estoy buscando la solución a tu problema vale una cosa dime bueno esto lo he hecho varias veces o sea que a lo mejor estoy que ya encuentro archivos de un intento de instalación anterior antes han aparecido más más líneas antes de que se quedara colgado y luego ahora ya se queda colgado en la primera ok es que lo que me pregunto es en qué punto gem install decidim ok quiero quiero pedirte algo distinto ok ese comando de gem install decidim sale si siguen las instrucciones de administrador pero lo que quiero es que sigas las de desarrollador entonces esas te van a obligar a hacer git clone del repositorio y es un proceso distinto entonces te las puse por ahí y quiero que empieces en no quiero que empieces desde el paso uno ahí donde dice development app dice git clone cd decidim bundle install quiero que sigas esas vale voy a seguirla si te voy contando va si todavía no no puedo tener acceso me da error que no tengo permission to capture the screen needs to be granted me dice que el permiso que no tengo permiso permission to capture the screen y no te sale un pop-up así del lado ahí en el mismo navegador abajo tengo tengo como un micrófono un teléfono la cámara y luego share your screen como un cuando cuando hago cuando hago clic me da la opción de pantalla completa y luego cuando oprimo share luego me sale como un código de error que dice permiso to capture the screen needs to be granted ok que navegador usas chrome chrome ok en la barra de navegación en donde está la url del lado izquierdo hay un candadito si si le das clic no te dice así como que los diferentes permisos que tiene si había uno a ver a ver espera ahí voy que te estoy otra vez cambiando ahí está a ver si lo mismo pues mira por mí no tengo inconveniente en mudarnos a google meets o algo así donde me puedas presentar no sé como como vean las demás igual porque creo que pago andan las mismas que no puede no puede compartir bueno ahora en el yo ahora estoy en safari me he cambiado de navegador lo que pasa que ahora ahora sí me aparece la de compartir pantalla vale dale y también amalia si puedes cambia prueba otro navegador porque sospecho que algo tiene que ver con eso si ya estaba en facebook ahora cambió a safari parece que sí está funcionando se está cargando es que también tengo muy mala conexión porque estoy con el 4G entonces ok ahí te vemos muy bien ok a lo mejor en safari amalia y en tu caso tú estás con lo de wicked yo tampoco tengo mucho que compartir porque se está descargando ok perfecto no dejémoslo así y que termine y sigues esas instrucciones vale vale si bueno con todo esto de cambiarme de navegador y todo eso no me he enterado mucho de dónde se ha trancado amalia pero pero a lo mejor le vale yo meto unos apuntillos a lo mejor le vale sí échale para eso estamos en comunidad y este pues ahora sí no sé si Amalia nos puede o si ya intentaste con otro navegador te doy permiso a presentadora y prácticamente Pau yo creo que ya estás encaminada o sea si si algo te te detiene me puedes poner en el chat y pues yo estoy en México entonces para mí es de día y este y me puedes escribir y si si ya se te hace noche y quieres empezar mañana puedes escribir y seguro Andrés o alguien más va a estar en la mañana vale tienes los dos turnos mañana y tarde Amalia ¿cómo vas? gracias gracias Amalia 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 estás en mute si nos estás hablando no te escuchamos ah digo que entré en safari pero no me no me deja entrar a la ¿a dónde? a la sesión no me deja entrar a la sesión de Canal Drum ok ok interesante va hagamos algo primero le quiero preguntar a Thais si sigue ahí y si sigue ahí si hay algo que quiera decir antes de concluir pero bueno Amalia no no te voy a dejar sola ahorita nada más que Thais nos diga qué onda y luego voy contigo ¿va? vale a mí me ha pasado lo mismo no me dejaba entrar tampoco y entonces lo que he hecho ha sido copiar el enlace directamente de Telegram ah vale deja veo en Telegram y ok como vais he salido de la otra reunión que estoy para volver a esta me he quitado el audio y el vídeo de la otra vais bien o que os voy viendo aquí que tengo los computers delante y voy viendo que ahora ya habéis parado de compartir la presentación y las páginas con un montón de líneas de código todo bien pues yo creo que siempre la instalación es lo más difícil entonces este ya estuvimos resolviendo algunas cosas y pues ya todas van así en encaminadas nada más con Amalia y con Pau que ellas tienen Mac estamos como ajustando las últimas cosas lo que lo que he hecho y lo he hecho un poco a saco una de las cosas que quería hacer hoy era acabar de cerrar los equipos de Pair Programming ¿vale? y yo pensaba que podía ser bueno mira además hay dos Macs y dos yo pensaba que Amalia y Bosena podían ser un Pair un Pair Programming Pair valga la redundancia un Pair y el otro Pair que fueran Paula yo todo el rato te llamo digo Pamela pero no sé si es Pamela o no porque como en algunos sitios sale otro nombre lo estoy igual confundiendo pero esa es la el Pair Programming que habíamos pensado si os parece bien eso es lo que podemos mantener ¿ok? no sé si se me oye bien ¿se oye bien? en todo caso si os parece bien tengo que volver al otro lado porque si no me van a dar también me he hecho aquí un escaqueo pero yo sigo grabando y como tengo la pantalla abierta en cualquier momento me dice Sally ¿vale? vale 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 ok Amalia ¿pudiste entrar en Safari? ¿he dicho algo? puedo entrar pero no me deja con el audio ok 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 a ver si me das dime dime a ver te veo si te escucho si test 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 amalia de hecho tengo dos amalias no sé cuál voy a hacer presentadora supongo que a la que no tiene audio a ver parece que ya lo logramos ok Amalia vamos a ver en que estas enséñame tu terminal dice sudo u Amalia Cardenas ok eso está bien este ok entonces esa mera a ver dale empieza con eso el git clone esa eso parece yo creo esas instrucciones ya no te preocupes por esas vete a las otras a las este a las de desarrollador y sigue esas vale y bueno como quiera que sea dime 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 ya perdón es que va el audio con un poco de retraso entonces la diferencia entre desarrollador y administrador o sea desarrollador tiene más permisos como lo estamos instalando a través de clonando el repositorio y todo eso nos bajamos como una versión con más permisos no déjenme les cuento un poco como funciona eso cuando yo cuando dije administrador en realidad me refiero al sysadmin así a la persona técnica imagínense que yo soy el ingeniero de un gobierno no y tengo que instalar decidim en el gobierno entonces yo no tengo que clonar el app decidim nada más tengo que instalar la gema y tal las instrucciones de instalación que ustedes tienen donde dice que tienen que instalar node y y podgres y no sé qué esos son para una persona que va a instalar decidim en un servidor no las segundas instrucciones las de development app son para la persona que va a desarrollar decidim la mayor parte de la gente que usa decidim no es un desarrollador de decidim solo instala la aplicación y la eh costumiza y ya no pero nosotros vamos a contribuir a la base de código entonces lo que estamos haciendo es en lugar de instalar decidim en nuestra computadora estamos bajando una copia del código a nuestra computadora así una copia completa y esa copia crea una aplicacióncita que se llama development app que es una aplicación de prueba nada más para ver si los cambios que le estamos haciendo a la base de código son este son funcionales ok entonces no sé si me explica con esa diferencia entendido la primera parte developer y si es admin o sea lo primero es simplemente instalarlo y lo segundo es poder hacer cambios y la segunda parte no no sé qué bueno o sería como por ejemplo si eres un gobierno no sé en Japón y quieres hacer una instancia de decidim para tu gobierno esa es la primera parte que hicimos que de allí puedes customizar esa instancia de Tokio la segunda es desarrollar en general la aplicación ¿no? y vamos va a haber como issues que vamos a tener que elegir uno y de ahí hacer pull request para contribuir al código de decidim eso es el resto de lo que vamos a hacer va a ser como contribuir a decidim y no costumizar como una aplicación para un gobierno pero nos lo estabas enseñando para que lo supiéramos exacto así como lo dijiste así es Amalia o sea si yo soy un sysadmin lo instalo para mi gobierno y a lo mejor le puedo cambiar los colores o el look and feel ¿no? pero esta beca se trata de ser contribuidor a la base de código entonces nosotros nos vamos a ir un nivel más adentro y vamos a encontrar los fierros de la aplicación cómo es que sucede toda la funcionalidad y todo entonces vamos a hacerlo segundo ¿no? vamos a ser contribuidoras del código y por eso estamos clonando el código completo una persona que solo quiere instalar decidim no clona el código completo instala la gema y ya ¿no? nosotros estamos clonando el código porque vamos a modificar ese código y vamos a mandar pull request con nuestras contribuciones y eso ya se va a convertir en la o sea nuestras contribuciones ya van a ser parte de la nueva base de código entonces si alguien en Japón actualiza su instancia va a traer nuestro código con ella ¿me explico? sí va oye pues yo creo que con eso vamos concluyendo ¿vale? las dejo con la tarea de instalar esa development app a las cuatro y este y por favor si tienen problemas si se atoran escríbanos porque aparte los problemas casi siempre se repiten y ya sociales sucedieron a alguien entonces no tengan problema en eso ¿vale? vale claro gracias vale muy bien muchísimas gracias Alice no hombre muchas gracias a ustedes y ahí estamos para lo que se les ofrezca y muchas gracias a Tai por aguantarnos las dos horas disfruta tu día que nosotros estamos de noche ahora muchas gracias disfrúten su noche chao chao gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego